Una pesadilla me enamoro otra vez Llevo dando vueltas todo el día No recuerdo pero no sé qué hacer Tal vez mejor olvidar y volver a dormirme Una pesadilla me atrapo otra vez Llevo dando vueltas todo el día No recuerdo pero no sé qué hacer Tal vez mejor olvidar y dormirme otra vez Yo desperdiciando días Pensando en su piel, reciclando sus mentiras No hacen sentido a mis palabras Creo que sábado prendo y no, no me da resaca Tantas miradas pa' mirar como esquivan Todas brisas, respiro, no llevo brisas Quizás más candela por favor Hasta que el cielo se vuelva de otro color Me desenchufo un rato Sin sabor, vomito y sentimientos Desfilando en la lengua de los muertos Lo canto apenas vueltas, licor Yo se está incendiando por amor al olvido Cúbreme bajo el letargo Eterno sueño, testigo de mi mirar falso Abro los ojos pero no despierto La rutina va a haber hecho yo Siendo un carabato En mis zapatos y aún así me leo alto Una pesadilla me enamoró otra vez Llevo dando vueltas todo el día La recuerdo pero no sé qué hacer Tal vez mejor olvidar y volver a dormirme Una pesadilla me atrapó otra vez Llevo dando vueltas todo el día La recuerdo pero no sé qué hacer Tal vez mejor olvidar y dormirme otra vez Una pesadilla me quiere estrictar Me busca pero no me encuentra Una pesadilla me quiere atrapar Sigue llorando vueltas Una pesadilla me quiere estrictar Me busca pero no me encuentra Una pesadilla me quiere atrapar Y una vuelta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.